la charla, no voy a ser la muy científica, se aburre a esa gente. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia sobre el microbioma acuático. Primero que todo, quiero agradecer a las personas que están en el auditorio por tomarse el tiempo para asistir a esta charla, y por supuesto también a quienes se están conectando a través de los diferentes medios. Aclaro que esta charla además va a quedar, además de que va a ser transmitida por YouTube, va a quedar guardada en el sitio YouTube de la red colombiana de la himnología, así que si se pierden esta charla en este momento, pues van a poder acceder a ella. Tenemos una lista de reproducción con esta y con otras charlas que hemos venido dando, que vimos el año anterior, así que quienes estén llegando en este momento y no hayan visto las otras conferencias, pues a lo mejor podrían estar interesados en hacerlo. Brevemente, quiero contarles por qué estamos haciendo esta charla, y por qué Hugo está en Colombia en este momento. Desde hace más o menos dos años, estamos en un proyecto de cooperación con la Universidad Federal de Sao Carlos y con Hugo en particular, junto con Carolina García, que también fue una parte del equipo colombiano, y creo que es importante contarles que esto fue como una oportunidad que surgió de esta convocatoria conjunta que hizo la Universidad de Antioquia con el papel de Espíritu de Brasil. Y bueno, la historia viene un poco más atrás, porque nos conocimos con Hugo formando parte de la red Miclosudadpa, que de alguna manera es el núcleo de donde se dio origen a esta idea de las charlas, pero también como de los proyectos que estamos desarrollando en este momento, y que sea el momento para agradecer a la red por todas las cosas que han venido surgiendo y que seguramente van a surgir en el futuro a la Universidad Federal de Sao Carlos y a la Universidad de Antioquia, que nos ha apoyado mucho, sobre todo con este tema de la logística y de la transmisión, y por supuesto con el desarrollo científico del trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, esperamos que la charla sea de su agrado. La idea es tener una charla medianamente divulgativa, porque una de las cosas que hemos identificado en estas reuniones de Microsudadpa, que son reuniones de ecología microbiana acuática, de las personas que trabajamos en Sudamérica, y nos damos cuenta que a pesar de que los microorganismos son muy importantes en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, particularmente los procariotas, están y algunas algas más pequeñas, como que estamos rezagados en el estudio de estos grupos de organismos. Entonces, la charla está dirigida a todo tipo de público y esperamos que se sientan a gusto y que se sientan motivados. Entonces, brevemente quiero contarles además quién es Hugo. Pues con Hugo nos conocimos hace ya varios años en la red, cuando inició la red Microsudadpa, pero Hugo ha venido trabajando desde su formación básica. Él se formó inicialmente en biología y ha trasegado por diferentes sitios, ha estado en Europa, ha trabajado en África, y ahora es profesor de tiempo completo en la Universidad Federal de Sao Carlos. Y creo que nos va a contar algunas de sus experiencias, porque vale la pena aclarar, dentro de todos los trabajos que ha hecho, ha estado participando en el Tara Oceans, en la expedición del Mala Espina, y más recientemente en un proyecto que estudia, entre otras cosas, el microbioma de todo el Atlántico. Y bueno, creo que parte de lo que nos va a contar es su experiencia en este sentido. Entonces, gracias Hugo por estar aquí, por tomar el tiempo para venir, y por abrirte esa cooperación que esperamos que continúe. Les contamos que estamos aplicando una extensión de este trabajo, así que lo posible esta no será la última vez que nos veamos. Entonces, bienvenido, gracias a todos por estar aquí, y te doy una palabra. Gracias, Juan Pablo, por la invitación, por la presentación, gracias a todos por venir. Es mi primera vez en Colombia, es una emoción estar aquí. Desde luego, una cosa que me impactó mucho es, también por mi formación, del área más de la botánica, me impactó mucho la vegetación, desde luego, es como, conozco la selva tropical, y veo señales de selva tropical, pero también de otros sitios más fríos, y es como muy interesante. Y quería enseñarles esta foto, empezar con esta foto en la charla, porque uno llega a un país, a una latitud diferente, y consigue ver en las selvas, ver cosas, que cómo va cambiando con la altitud, con la latitud, pero en el mar o en el agua, miras, y en principio no ves mucha diferencia, y eso es porque la selva del agua es invisible, por eso le di la charla, la mayoría invisible, tanto en el mar como en agua dulce, toda la vegetación, la mayor parte de la vegetación, es invisible, es microscópica. Y quería también, desde luego, pedir, perdón, si no entienden alguna palabra, soy portugués, y bueno, mi castellano es un poco improvisado, pero si algo, me falta alguna palabra, les pido ayuda también. Bueno, antes de todo, quería decir que vengo, donde vengo, soy portugués, de Portugal, pero trabajo, soy profesor en la Universidad de San Carlos, que queda aquí en el estado de San Paulo, que está aquí en el mapa, se ve el mouse ahí, el estado de San Paulo queda aquí, en la región sureste de Brasil, y San Carlos está aquí en el interior, a dos horas y media de San Paulo, hacia adentro, o sea, lejos del mar. Ah, perdón, esto pasa, es, y, pero anteriormente estuve haciendo el doctorado en Bélgica, el postdoc en Barcelona y me involucré un poco con proyectos marinos, y también de agua dulce, entonces, un poco como los microorganismos, no les importa mucho eso, es solo una cuestión de sal, o no sal, más o menos sal, pero están en todas partes, entonces voy a, entonces vamos a ir y venir, ir y volver desde el mar, hacia el agua dulce, hasta lagos, ríos, mar, vamos a tratar como el microbioma del agua, ¿vale? Bueno, un poco los temas que voy a tratar, primero, explicar la importancia de los microorganismos, una breve historia de cómo empezó todo esto, porque, claro, uno no puede ver, y es mucho difícil estudiar algo que no se puede ver, entonces nuestra visión de los microorganismos depende mucho de técnicas y de desarrollos tecnológicos, ¿no? Ha ido avanzando con el tiempo, y eso ha cambiado nuestra visión del mundo microbiano, yo creo que hoy es la frontera del conocimiento que más avanza, es esa parte microbiana, todos han oído hablar, ¿no? de que no somos solo células humanas, tenemos más células y microorganismos que células nuestras, entonces es como una extensión, todo el organismo vivo tiene toda esa microbiota que influye mucho en su salud y en su vida, y los ecosistemas también. Después explicarle un poco la carrera de los genes del océano que empezó en los años de 2008, 2007, por ahí, con el desarrollo de esas técnicas, y después no quería profundizar mucho en cosas muy técnicas de lo que aprendemos sobre eso, pero voy a dar algunas, algunos temas muy por encima de cosas, de preguntas que me parecen interesantes, que me gustaría compartir. Como por ejemplo, los microorganismos están en todas partes, son los mismos que están en todas partes, con esa capacidad de dispersión que vimos con coronavirus, por ejemplo, con una nueva cepa que aparecía en pocos días, ya estaba distribuida por todo el mundo, y ¿qué pasa con los microorganismos acuáticos? Son los mismos en todas partes, entonces hoy podemos empezar a contestar ese tipo de preguntas. Y después voy a hablar de algunas iniciativas aquí de Sudamérica, como la red micro Sudáquica, que Juan Pablo ya empezó a explicar un poquito. Bueno, es un poco larga la charla, espero que no sea muy pesada. primero eso es una gota, un cubo de agua de mar o de lago, como lo imaginamos, claro que los tamaños está todo muy, no están en escala, porque es una visión artística, y vemos que hay varios organismos que soltan cosas como materia orgánica, que luego vienen otros, y que se son atraídos por esos, les llamamos hotspots de materia orgánica, y es una visión de algo muy complejo. Y decirles que estos microorganismos son muy importantes, porque son un autor muy conocido de nuestro ramo, le llaman el motor del planeta. Los microorganismos son el motor que influyen todos los ciclos biogeoquímicos de todos los elementos, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, todo eso, si microorganismos separaría, y no habría vida en el planeta. Entonces son esenciales para todos esos ciclos biogeoquímicos y en funcionamiento de todos los ecosistemas. Son un modelo de evolución porque son muy antiguos, mucho antes de humanos, primatas y mamíferos y multicelulares, las bacterias quedaron ahí millares, millones de años solas en el planeta. Entonces tienen una historia evolutiva muy grande. Además, la vida surgió en los océanos, entonces especialmente los microorganismos del océano son particularmente interesantes para estudiar la historia evolutiva. Y pues más recientemente se volvieron organismos modelo. En ecología hoy se van a Science Nature, esas revistas de elevado impacto. La mayoría de los estudios de ecología que salen en estas revistas tienen que ver con microorganismos. ¿Por qué? Porque si uno va a una floresta, a una selva, y decide estudiar una hectárea de selva tropical, no podemos cortar todo y meterlo en una máquina para saber lo que hay ahí. Eso es imposible. Tarda muchísimo, es muy difícil, hay que conocer las especies, hay que colectar distintos organismos, las hormigas, los insectos. En cambio, en el mar, si agarras 100 litros de agua, lo puedes filtrar, y tienes toda la comunidad de microorganismos ahí en un filtro, y lo metes en una máquina, traes el DNA, secuencias del DNA, y tienes todo ahí con el mismo error, sin bias de un identificado, o lo que sea, de la persona que lo está analizando. Y se pueden comparar entre distintos sitios. Y por esa razón, los microorganismos se volvieron modelo en ecología de comunidades, por ejemplo, muchas teorías se están testando hoy con microorganismos, y muchas cosas nuevas aparecen. Entonces, nuestro ramo, que es la ecología microbiana, que hace unos años, se estudiaba con placas de Petri, haciendo fisiología, bioquímica, y microbiología más clásica, hoy este ramo de ecología microbiana, tiene ocho, está avanzando mucho, con otras herramientas, como la biología molecular, la bioinformática, porque esto genera una cantidad de datos asombrosa, y hay que poder procesar, porque no cabe en una hoja Excel, y hay que ser bioinformático para poder procesar estos datos. Entonces, ha habido esa revolución. ¿Y por qué son importantes los microorganismos? Aquí un ejemplo de las emisiones de CO2, de gas de invernadero, y en negro son los flujos naturales, sin la intervención humana, y en rojo es lo que cambia, lo que se emite, además, como por ejemplo acá, en esto, en gigatoneladas de carbono por año, por la combustión de combustibles pósiles, no en la que va a los combustibles pósiles. Entonces, emitimos este número, ya no está actualizado, ya estamos cerca de los ocho gigatoneladas por año, y fíjense que hay una flecha roja aquí, muy importante, que es lo que es absorbido por el océano, o sea, un 20% de las emisiones de CO2 humanas son absorbidas por el océano, por año. Entonces, el océano es un fuerte aliado para combatir el cambio climático, ¿no? ¿Y cómo pasa eso? Eso es lo que les voy a explicar. Bueno, para empezar, el océano es el ecosistema más grande del mundo, ocupa 70% de la superficie del planeta, es lo que se ve aquí, la área, perdona, acá, no, perdón, aquí, 65%, si se suma a la parte continental, tenemos como 70%. En cambio, lagos y ríos ocupan una área muy pequeña, pero lo que pasa con la producción primaria es que los océanos, la producción primaria es la fotosíntesis, ¿no? Los océanos son poco productivos, son muy oligotróficos, tienen pocos nutrientes, son muy diluidos, los nutrientes. Entonces, la producción por metro cuadrado es muy baja, que es lo que vemos aquí. En cambio, los ecosistemas de agua dulce tienen una producción muy alta, mucho más comparable con la selva tropical, ¿sí? Y si multiplicamos la productividad por la área que ocupan esos ecosistemas, entonces vemos que los océanos producen la mitad del oxígeno de la atmósfera. Entonces, cuando hablamos de Amazon, en Brasil se habla mucho que la Amazon es el pulmón del planeta, eso no es cierto, el mar es el pulmón del planeta, ¿vale? Y se ve aquí que los lagos y ríos, a pesar de ser muy productivos, como ocupan poca área, acaban contribuyendo poco para la producción. En cambio, si miramos las emisiones de CO2, los lagos y ríos imiten mucho, son hotspots de emisión de CO2, principalmente a temperaturas más altas. Esto es la función, las, las, la presión parcial, es el CO2 que sale del agua en función de la temperatura y vemos que aumenta de manera casi lineal. Entonces, lo que pasa otra vez en Amazonia es que lo que se produce en oxígeno y el carbono que es fijado por la fotosíntesis es casi todo emitido en los ríos. Entonces, hay un balance. La Amazonia no es el polmón del planeta porque emite casi tanto CO2 como lo que es fijado. Y eso se ve por aquí. Especialmente los ecosistemas tropicales son muy importantes en lo que toca las emisiones de CO2. Y eso es porque hay muchas bacterias en el agua que degradan la materia orgánica de la selva y de los ecosistemas terrestres que llegan al agua y esto todo emite muchos seres. Bueno, otra vez comparando los ecosistemas terrestres y acuáticos, uno imagina, es muy trivial, que en una selva, un árbol, capta los nutrientes en el suelo y los lleva a las hojas para donde hay luz para hacer la fotosíntesis. Es muy fácil de entender. ¿Y en el mar? ¿Qué pasa en el mar? En el mar, estos microorganismos que llamamos plankton, justamente porque no pueden nadar contra la corriente, no pueden vencer las fuerzas de la corriente, son llevados en este movimiento perpetuo que no acaba nunca. Esto es un modelo pero que simula los movimientos del océano. Y estos movimientos es lo que hacen que los nutrientes que están más concentrados en el fondo, en algunos sitios vengan a la superficie donde hay luz y puede haber la fotosíntesis. Y esa fotosíntesis es casi el 100% producida por microorganismos microscópicos que no los vemos cuando vemos el agua de mar, no vemos nada, pero en un mililitro hay un millón de bacterias en una gotita de agua de mar. Y hay 100.000 algas. Entonces son números muy grandes. Entonces hay lo que llamamos el seascape, que es el paralelo como el landscape que uno puede ver, identificar distintas fisionomías en el mar. Hay que usar otras metodologías. Entonces, como les decía, en algunos sitios hay ese movimiento por las corrientes, los vientos, ese movimiento del fondo que trae nutrientes a la superficie y puede crecer el plantón que después de ser ingerido o morir se va hacia el fondo y eso es lo que lleva carbono es el sumidero de carbono de un cuarto de las emisiones de gases de invernadero que les comentaba antes. Entonces, este conjunto de microorganismos del plantón le llamamos el microbioma. ¿Vale? Tenemos el microbioma humano que son los microorganismos que viven en nuestra piel, nuestro intestino y tenemos el microbioma del océano. Entonces, ¿qué es el microbioma? Es el conjunto de microorganismos pero no aisladamente sino trabajando en conjunto. ¿Vale? Son consorcios microbianos verdaderamente porque uno depende del otro y hay una serie de interacciones ahí como vamos a ver más adelante. y la particularidad del océano aquí es una foto de algunos de estos microorganismos son muy bellos y muy diversos y hay todo se busca en internet imágenes microscópicas del plantón son muy bonitos voy a enseñar algunas esto es el fitoplancton tiene formas muy diversas algunas hacen cajitas microscópicas de sílica que es vidrio otras de carbonato de calcio y hay todo un conjunto de estructuras muy diversas y es eso el fitoplancton el fitoplancton es lo que hace fotosíntesis y el fitoplancton es lo que consume el fitoplancton son pequeños crustáceos y una infinidad de formas también bueno entonces en los años 80 como les comentaba esto no se puede ver así muy no es trivial estudiar microorganismos imagínense en los años 60 50 y antes lo único que teníamos básicamente eran microscopios que permitían ver los fitoplancton soplanton más grandes entonces lo que se pensaba en esa época era que bueno el fitoplancton crecía luego había el soplanton que se comía el fitoplancton y tratábamos de separar en cajitas y cada uno se especializaba identificando especies de algas especies de soplanton y después esto iba hacia los peces y era lo que llamábamos la cadena trófica la cadena trófica pues luego en los 90 como con la epiflorescencia y la citometría de yu y unas técnicas que les voy a hablar de seguida se percibió que había había más era más complejo había muchísimas bacterias muchísimos virus y y como les comentaba que esto todos interactuaban y se comían uno de los demás y que en realidad funcionaba como una red una red trófica mucho más compleja incluso sin entrar en muchos detalles en esta figura lo que dicen es que las bacterias y los virus son muy activos en enviar es como un ventilador que está enviando la materia orgánica hacia el fondo del mar y eso es carbono que es fijado en la atmosfera y entra en el mar y ese efecto de subidero es totalmente direccionado por los microorganismos las bacterias son muy importantes para eso y claro uno preguntó y para los humanos ¿qué me importa el microbioma? pues perdona porque está en portugués pero es que se entiende ¿no? es más del 80% de la biomasa de la columna de agua produce la mitad del oxígeno de la atmósfera y algunos servicios ecosistémicos como el sumidor de carbono la regulación del clima por ese efecto del del ciclo de carbono es la base de la vida del océano porque todos los organismos del océano comen algo que ahí en la base está el plantón ¿no? todo empieza por el plantón el sol plantón come el quito plantón el pez pequeño la sardina come el sol plantón y el pez más grande come el pez más chico entonces tiene un papel también es la base de toda la 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 pesca de la pesquería las pesquerías toda la base de la cadena trófica tenemos plantón también canaliza poluentes o sea cuando llegan los ríos y algunas poluciones al mar pues esos microorganismos lo degradan incluyendo los plásticos los colonizan los plásticos ahora es una temática muy que se habla mucho ¿no? el tema de los plásticos en el mar e incluye inclusive hay microorganismos que no estaban en el mar y que ahora se ven por los plásticos porque es un soporte nuevo los microorganismos que viven adheridos a partículas son muy distintos de los de vida libre en el lago y un plástico era una cosa que no existía en el mar entonces hoy tenemos incluso algunos patogénicos viviendo en el plástico en el mar o sea estudios que lo enseñaron y el plantón es la comida de nuestra comida todo el todo el alimento que sacamos del mar se basa en el plantón en algún momento aquí lo que les comentaba del plástico que en esta foto se ve microorganismos colonizando el plástico y todo lo que les hablé antes bueno la primera pregunta que empezó y muy sencilla es cuántas bacterias hay en el mar y les voy a contar un poquito la historia de cómo evolucionó eso primero qué se hacía para contar las bacterias se ponía una gotita de mar y una placa de petri con un medio de cultivo rico y se contaba cuántas colonias se espallaban distribuían y se contaba cuántas colonias se formaban partiendo del principio que una colonia parecía de una bacteria pero después aparecieron unos corantes de epifluorescencia que son estos son datos de microcolonias y estos son datos de corantes de DNA con fluorescencia y después se contaba en microscopía en un microscopio que se ve la epifluorescencia muy brillante y es la única manera de ver bacterias y de contar con confianza y lo que se percibió era que era tres dos tres órdenes de magnitud más alta la concentración de bacterias con estos corantes comparado a las plantas ¿qué pasaba? pues la mayoría de las bacterias no se cultivan y mucho menos en un medio rico porque el mar es un medio pobre entonces estaba totalmente equivocada esa técnica y aún hoy conseguimos cultivar menos del 1% de las bacterias del mar y de cualquier ambiente entonces hoy sabemos como les comenté antes que en un mililitro de agua de mar hay un millón de bacterias en cualquier sitio del mundo por lo menos un millón de bacterias y eso hace un número astronómico en el océano global que no sé cuántos ceros hay por ahí 29 ceros dicen que hay más bacterias en el mar que estrellas en el universo no sé si es verdad bueno esto es como se ve en el microscopio de fluorescencia en azul son las bacterias de un corante que se llama DAPI que aparece en el azul después vemos bolitas rojas y naranjas esas son células de fitoplancton muy chico y tampoco se veía en el microscopio en los años 90 hace falta otras técnicas para ver esas células o hipifluorescencia o citometría de flujo que les voy a comentar de seguido pues en los años el citómetro de flujo es una máquina que se usa para análisis de sangre y cuando uno va a hacer análisis de sangre se pone una muestra de sangre y separa los tipos de células linfósitos o sea y uno se acordó de poner una muestra de agua de mar en un citómetro y fue una sorpresa que descubrió nada más nada menos que la célula fotosintética más abundante del océano no se conocía se llama Prochlorococcus y hasta el 1986 no sé 88 era totalmente desconocido entonces ¿por qué? porque tiene muy poco pigmento es muy chiquita es del tamaño de una bacteria muy pequeña y cuando se ponía en epifluorescencia se quemaba la fluorescencia de la clorofila y aparecía como bacteria no como autotrófico como fitoplan entonces en el citómetro sí que se puede ver esta es nuestra máquina en nuestro laboratorio aquí también hay vamos a hacer un curso la semana que viene con este tema bueno muy rápidamente cómo funciona es como una manguera de agua que empuja las células en un sentido y las alinea una a una en frente de un láser acá entonces saca hasta mil células por segundo el tamaño su color su fluorescencia una serie de parámetros y es muy potente y muy rápida entonces con eso se descubrió esta fue una revolución esto para la escenografía porque claro ¿quién come estas células pequeñas? pues son flagelados muy chiquitos que tampoco se veían antes y esto después entra todo esto puede ser la mitad de la producción primaria del océano en algunas regiones se estima que 5% de la fotosíntesis global o sea terrestre acuática global es de este bicho bueno y las bacterias muy rápidamente este es la vida más completa que tenemos hecha a partir de genomas completos y lo que vemos lo que les comentaba es que todo esto son bacterias y todos los eucariotos desde algas hormigas elefantes humanos estamos en esta pequeña rama ahí o sea que la vida microbiana es mucho más diversa que esta que conocemos con nuestros ojos macroscópica no y entonces a lo largo de los años se fueron desarrollando técnicas para conseguir explorar este mundo no primero con cultivos y que pasa con los cultivos esta es una curva que llamamos rankabandas aquí están los números de individuos y aquí ordenados desde el más abundante hasta el menos abundante entonces aquí es el primero más abundante después el segundo el tercero y aquí una cola de organismos raros que son muy poco abundantes entonces cuando hacemos cultivos sacamos organismos aleatorios dentro de esta curva principalmente raros porque los más abundantes no encuentran las condiciones parecidas con el mar en la placa de Pérez cuando miramos las primeras tecnologías técnicas moleculares de GGE y tal mirábamos solamente los más abundantes salen los 10 15 más abundantes y toda esta cola de organismos raros no sabíamos ni cuántas especies había microorganismos en esas muestras hacia hasta los años 2005 2006 quizás fueron los primeros estimativas con con el declínio del precio de la secuenciación de DNA y con la invención de nuevas técnicas de secuenciación fue posible secuenciar toda esa cola de organismos raros sí entonces hoy sabemos con diferentes técnicas o sea con esas técnicas de next generation sequencing que está acá podemos por primera vez pudimos tener esa visión de toda la biodiversidad microbiana de los ecosistemas acuáticos y de otros bueno y como muy rápidamente también porque esto va rápido ya vamos con 10 y medio pero tranquilos ¿cómo cómo fue el principio de esa de las primeras personas que secuenciaron el el océano fue uno de los primeros fue Craig Venter no sé si le suena Craig Venter era había en esa época el consorcio para secuenciar el genoma humano y era un consorcio muy grande de muchas universidades de todo el mundo y era un proyecto de 10 años en 10 años vamos a secuenciar el genoma humano cada uno hacía un pequeño trocito la universidad en Portugal donde yo estudié hacían un gen del genoma humano y así emprendí empecé a a trabajar con esto y este señor salió del consorcio estaba en una universidad y salió fundó un instituto privado se inventó una máquina que secuenciaba mucho más rápido y en 3 años secuenció el genoma humano pero no cualquier genoma humano pero su genoma o sea que era un excéntrico es un excéntrico y entonces hizo y él también tenía un velero entonces empezó a secuenciar muestras del mar y ahí hizo la capa de la plusbiología en su época y eso hizo mucho ruido porque se descubrieran no proteínas no solamente proteínas nuevas sino familias de proteínas nuevas cosas que no se conocían y totalmente nuevas como ir a otro planeta y descubrir proteínas totalmente diferentes y claro esto asustó a algunos países porque nombradamente en Francia llegó para pedir permiso para muestrar y no le dieron el permiso porque era una empresa privada americana tenía convenios con petroleras es un tío un poco excéntrico entonces no le dieron permiso porque había un poco la discusión de que qué pasa si se va a hacer una patente y un gen del océano sacado en nuestro territorio y dónde van los royalties y todo más empezó a generar este tipo de questionnaires y de questionnaires esos son las una un árbol de los de la enorme diversidad de proteorhodopsinas que es una proteína que tenemos también nuestra iris que capta la luz y entonces se descubrió que muchas de estas bacterias que son heterotróficas usan la luz es un poco sorprendente y claro aquí alguna una gráfica que enseña cómo estas cómo estos genes pueden generar productos de biotecnología y que esto está también ya seguramente desactualizado puede alcanzar 150 millones de dólares al año sólo en royalties entonces ahí empezó la corrida a los genes del mar entonces como les comenté Francia España algunos países empezaron a financiar proyectos para secuenciar el microbioma del mar para que esto se quede un conocimiento para la humanidad y no se quede en las manos de uno industrial que haga patentes con el patrimonio natural ¿por qué? porque el océano no es de nadie el océano más allá de las 300 milas náuticas que es la zona económica exclusiva no tiene autoridad entonces cualquier uno va saca muestra se coincide un gen y hace una patente y por eso se invirtió tanto en esta corrida entonces hubo novedad dos expediciones de circunnavigación que dieron la vuelta al mundo que comentó Juan Pablo una fue Tara Oceans que es un velero francés pero es un consorcio internacional de investigadores y otro un barco español llamado Esperides que hizo la expedición Malaspina en los 100 años de de la original del navegador español Malaspina que hizo percorrió toda la rota de aquí de Sudamérica y el espíritu era muy parecido con lo de el espíritu de estas expediciones era el mismo de Darwin de tratar de ver lo que Darwin no pudo ver su viaje en su viaje del Beagle por eso está aquí la rota del Beagle ese es del Esperides un barco muy grande muy distinto del velero porque aquí van 100 personas y en el velero van 15 yo participé en las dos tuve esa suerte estaba en Barcelona en esa época bueno es grande pero no tan grande estos de cruceros son mucho más grandes y como comenté había 100 personas a bordo 50 militares es un barco militar y 50 investigadores eso les voy a mostrar ahora un poco cómo es el día a día de un barco cómo se hace el estudio del microbiome del mar y qué usamos para hacerlo aquí era muy interesante la parte cuando teníamos es muy intensa la vida en un barco porque es muy caro y uno no se puede dar al lujo de dormir 8 horas cuando estás pagando no sé cuántos mil dólares al día para tener el barco ahí pero sí que hay 5 minutitos que nos relajamos un poco y era muy ¿cómo se llama esto? pingolín ¿no? futbolín en el barco como se movía adicionaba ahí una variable adicional era muy interesante y aquí un vídeo de de cómo tuvimos algunas tempestas salimos al diciembre de 2009 atravesamos hasta Río de Janeiro y en algunos momentos no se podía trabajar como el mar muy muy movido y muy olas muy grandes y en esta expedición en particular estaba dedicada al océano profundo sacamos muestras de cuatro mil metros y imagínense lo que es un cable de cuatro kilómetros como de aquí hasta tu casa y para era dos horas para bajar el instrumento y dos horas para subir entonces era era como muy particular aquí aquí este vídeo enseña algunos instrumentos de cómo se funciona la CTD la roseta es un círculo de cilindros que van abiertos aquí son tapas que están abiertas y desde la ordenadora dentro del barco podemos decidir cuándo cerrarlas algunas van a cerrar ahí en el vídeo se cerra entonces podemos traer agua de cuatro mil metros tres mil metros la profundidad que queramos se cierra el cilindro y se viene hacia arriba y en el medio de esa de la roseta hay una serie de instrumentos como que miden temperatura salinidad y una serie de cosas que nos permite decidir en qué profundidad mostrar después la agua sega las superficies las sacamos y la mayoría de las análisis son hechas en el barco porque hay muchos instrumentos ahí en el velero no es así también utilizamos redes para concentrar el soplanto por ejemplo que son más grandes menos abundantes entonces tenemos que filtrar mucha agua y usamos estas redes para bacterias no se filtra el agua de la miskin que es esa garrafa se filtra por un filtro pequeñito así este instrumento en particular es para la piel del océano la superficie donde se acumulan más plásticos y que flotan y ahí fue uno de los primeros trabajos que mapeó en los plásticos en el océano global en su época hizo un bastante impactante lo hacíamos de noche porque había algunos llegamos a encontrar algunos peces abisales en superficie o sea ahí no se sabía tampoco hay muchas peces que hace esa migración vertical de noche vienen hacia la superficie y ese es el botellón que es una garrafa más grande para tener más volumen para cuando queremos hacer algún experimento y después también hacíamos reuniones para explicar un poco saber qué hace cada uno dentro del barco y que estudia el radiómetro que mide la calidad de la luz en el agua que es muy importante para la fotosíntesis está trabajando pero creo que se entiende y ese es Carlos Duarte un músico agrafo muy rocido y jefe de la expedición estas redes son redes muy grandes que van como siete redes y puedes decidir cuándo cerrarlas a distintas profundidades y bueno creo que voy a pasar al próximo para comparar un poco lo que es les voy a enseñar lo que es como era en el velero que era muy diferente la rutina el primera diferencia en Malaspina fue un año la vuelta al mundo o sea la circunnavegación es salir de un punto en una dirección y volver por el otro y claro con TARAF fueron tres años mucho más largo porque no tiene el coste de combustible se gasta menos combustible entonces puedes ir a lugares que en el otro hacías una línea recta con este hacías como más vamos a seguir este giro esta estructura que está aquí se podría ser más flexible en este mostreo por otro lado va menos gente y hay menos y hay menos espacio tenemos también una serie de instrumentos que mide autónomos y que mide una serie de cosas redes también rosetas y sistemas de filtración y esto hay muchas cosas acá pero es solo para mostrar que hay desde virus bacterias fitoplancton hasta medusas todo ese es el plancton de rangos de tamaño muy amplio desde micrómetros hasta centímetros y esos microorganismos tienen diferentes abundancias en el mar los más chicos son mucho más abundantes entonces tenemos que usar distintas técnicas para estudiarlos que es lo que está acá mucha genómica pigmentos citometría microscopía y se hacía un montón de cosas también desde el satélite se hacía muchas cosas con la NASA tenía colaboraciones un consorcio muy grande esos son los sistemas de filtración donde pasábamos los 100 litros de agua que les comenté y pues muy grandes y aquí también un vídeo que enseña un poco cómo era la cómo es la la dinámica y demostrar sí si quieres un tiempo más está bien luego tengo que decirle a la gente que está conectada que puede hacer preguntas a través de YouTube un ratito para 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 sí gracias sí 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 pero no voy creo que entonces aquí filtramos más que todo filtramos y congelamos muestras porque no hay mucho espacio no se puede procesar muchas muestras en el barco como en el otro porque sí que procesábamos más pero lo que sí fue interesante esta expedición es que se hizo un protocolo estándar en el en todo el mundo en todos los océanos del mundo y se secuenció todo de la misma manera y se tornó una base de datos única comparable y hoy es una referencia quien está en el área conoce el tarabozas también hubo proyectos con corales y se volvió una referencia mundial aquí también la tempesta bueno para que vean un poco como es no siempre es idílico como no funciona olas gigantes aquí en el velero estás más cerca del agua es más y una cosa interesante es que los científicos ayudaban a las maniobras de navegación y la tripulación también ayudaba a los científicos bastante en el trabajo porque somos pocos y es que después pueden hacer si tenéis curiosidad podéis hacer algunas preguntas sobre cómo era la vida más recientemente en este proyecto como comentó Juan Pablo Tara estuvo en Sudamérica acaba recién de llegar a Francia de esta expedición vino por acá subió por la costa de Chile atravesó acá hizo la costa de Brasil atravesó para África y subió la costa y sacaba yo participé también y sacamos muchas muestras lo estamos procesando todo ahora en este proyecto atlanteco aquí algunas fotos de pudieron subir estudiantes suramericanos al barco aprender las técnicas los protocolos que eso es muy importante en cada parada hacíamos actividades para mostrar el plantón a los estudiantes a los niños formamos ahí una red de colaboración interesante y también hablaros un poco de este velero eco que es del mismo arquitecto del Tara es brasileño proyecto de la Universidad de Santa Catarina un poquito más chico pero es un velero ahí que estará al servicio también de la comunidad científica para hacer muestreos bueno entonces muy rápido que aprendemos entonces sobre sobre el océano en mayo de 2015 salió un número especial prácticamente de Science con 5 o 6 artículos solo de Tara y eso se lanzó la base de datos Tara está abierta a Open Science y a la comunidad científica todos los usan hay como más de mil artículos que usan esa base de datos fuera del consorcio gente de otras partes cualquier uno puede bajar y hacer estudiar los microorganismos que quiera ver la distribución global ha sido un aporte muy muy importante para para el mundo y una cosa que vimos y ahora ya entrando en un par de preguntitas muy superficial no voy a quedar mucho tiempo es ¿quién domina en el océano las bacterias ¿quién son las bacterias dominantes? entonces una cosa que vimos es que son bacterias muy especializadas con genomas muy muy pequeños especialistas de sobrevivir no más sobrevivir no son bacterias que crecen muy rápidamente no las más abundantes están ahí no se dividen muy rápidamente utilizan la luz y muy especializadas en algunos metabolismos para sobrevivir a la escasez de nutrientes entonces aquí si se compara el número de el tamaño del genoma y el número de proteínas que codifican aquí en negro vemos son todos parásitas o simbiontes los parásitos o simbiontes tienen esa característica de perder genes que no necesitan porque el hospedero les trae eso entonces tienen genomas muy pequeños y la bacteria con genoma más chico es la más abundante del océano este rojo acá es uno de los genomas de vida libre más chicos que se conocen tienen justo el esencial es pelagibacter ubicue o saronce que es el nombre que tiene después proclorococcus que es esa tipo de cianobacteria que les hablé el citómetro también un genoma súper reducido justo el esencial para sobrevivir y eso fue como una sorpresa pero después si miramos en detalle algunas poblaciones de estas poblaciones cómo se distribuyen ¿no? es todo igual son todo el mismo organismo o hay pequeñas diferencias entonces a lo que llamamos oncología el nicho que es por ejemplo aquí temperatura pero puede ser altitud puede ser cualquier variable ambiental y aquí medimos el fitness que es cómo crece esa bacteria cómo le gusta dentro de ese gradiente de temperatura y suele tener un óptimo y después ya vamos para condiciones subóptimas porque hace demasiado frío demasiado calor entonces tenemos generalistas que estén en ese amplitud de nicho más estrecha o más amplio y lo que vemos con las bacterias este es un grupo de bacterias muy abundante en esa escala global podemos ver este es un grupo un género de bacterias vamos a poner así porque en bacterias es muy difícil decir lo que es una especie entonces las separamos de una manera un poco artificial pero bueno en este género vimos que había tres grupos distintos y los tres tenían preferencias muy distintas en lo que toca la temperatura esa les gusta tener máximo de crecimiento a 6-7 grados otras grupo de bacterias a 28 grados y esto es como que sobreviven a todas las temperaturas entonces dentro de esos grandes grupos de bacterias que dominan hay como subgrupos variaciones que si tienen su nicho específico su óptimo o sea las bacterias no están distribuidas en todas partes aleatoriamente no hay hay biogeografía de microorganismos hoy estamos totalmente convencidos de eso y luego con todos estos datos se pueden hacer modelos globales en espacio en el tiempo porque todo esto es complejo el océano no es solo una floresta es muy sencilla comparada con el océano porque el océano se mueve no solo horizontalmente pero verticalmente también y cambia a largo del año entonces aquí hay como cuatro grupos de algas de pitoclántum no de algas porque hay cianobacterias que dominan que dominan en el océano y vemos que hay grupos distintos a distintas latitudes en distintas partes del año y hoy podemos tener esa visión global de cómo se distribuyen las florestas invisibles del océano y ahora voy a cambiar drásticamente para darle un par de ejemplos de lo que pasa también en los lagos en agua dulce cómo pasa esto de bacterias en agua dulce que están más aislados porque el océano está todo conectado los lagos no hay tierra entre los que se paran y nosotros hay San Carlos que está aquí en el mapa estudiamos este embalse que se llama Represa Dubroa un embalse vamos a mostrar cada mes desde hace muchos años y secuenciamos las bacterias de ese lago y por acaso teníamos otro estudio en un río que se llama Río Tieté que es otra vacía pero está a unos 100 kilómetros o sea no está muy lejos y queríamos preguntamos si las bacterias más abundantes los microorganismos más abundantes en nuestro reservatorio son los mismos de este otro que está a 100 kilómetros o cambian entonces miramos una cianobacteria que es muy abundante en agua dulce sin ecopoctus y aquí es el reservatorio Dubroa y aquí entonces si está aquí pegado es porque es muy abundante en el Broa y no está en el otro es ausente si está en esta línea por acá quiere decir que es abundante en los dos está presente y abundante en los dos se despega de la línea entonces vemos que sí que hay algunas que se despegan y son bastante abundantes en realidad pero hay otras que no hay otras que solo están ahí y no están en otro lago a 100 kilómetros y otras que están en el otro y no están en esta y eso con una bacteria la más abundante pasa lo mismo hay algunas variaciones que solo ocurren en uno algunas variaciones que solo ocurren en otro y otras que están abundantes en los dos entonces a partir de aquí nos fuimos un poco más allá mostríamos en todo el estado de San Paulo hicimos aquí 60 lagos y fuimos a ver con la pregunta de cuántas son las que aparecen en todos los lagos o cuántas son las que aparecen en todos menos uno o menos dos o menos tres entonces lo que se muestra aquí en este gráfico es cuántas especies hay en un solo lago en dos lagos en tres y en todos está aquí y sí que hay algunas que están en todos y esas que están en todos son muy abundantes entonces hay algunas bacterias algunos microorganismos que sí que están en todas partes pero para eso tienen que ser muy abundantes si son raros no están en todas partes por otro lado hay como una microbiota menos abundante que es muy característica y muy típica de cada lugar si es lo que vimos acá y para finalizar fuimos hacia una otra escala escala continental entonces aquí Juan Pablo ya habló de la red Mico Sudacua que somos un grupo de investigadores de Sudamérica de distintos países aquí el número de participantes en la red de los distintos países nos juntamos ya algunas veces empezó en Uruguay después en 2017 después en Argentina en 2019 y el año pasado en Florianópolis Juan Pablo está por aquí bueno participantes de todos y Carolina también dos y Clara también estaba en Florianópolis están ahí en la foto podía haberme traído el t-shirt me olvidé hicimos un t-shirt publicamos una base de datos pública con los muestreos y la secuenciación que hicimos en nuestros distintos países usando los mismos protocolos entonces podemos hacer estudios comparativos de estos de composición de comunidad y eso publicó recién un trabajo de la red y ahora el paso siguiente era compararlo como con el global América del Sur es diferente o hay cosas nuevas en América del Sur o ya se conoce toda la diversidad entonces Clara bueno todos pero más intensamente Clara está trabajando con estos dados comparando con una base de datos que tenemos de Canadá que es también comparable con los mismos protocolos etcétera con el mismo número de ambientes y bueno muy rápidamente lo que se puede ver es que se pueden dividir las comunidades eso cada punto es una comunidad microbiana de un lago si están distantes es porque son muy diferentes si están muy cerca es porque son muy parecidos y entonces si sobreponemos los colores de donde vienen las muestras podemos ver que se separan razoavelmente bien quiere decir que las comunidades microbianas son diferentes en los distintos biomas de Sudamérica y después nos vamos más allá y mirar especie por especie entre comillas y ver que hay algunas que son muy abundantes en el sur y ausentes en el norte por ejemplo es curioso hay otras hay al revés también algunas que son abundantes en el norte que no ocurren acá hay algunas que son muy abundantes acá no otras que son abundantes en los dos por ejemplo hasta acá esto aquí son las especies cada línea es una especie y cada columna es un sitio del hemisferio norte del hemisferio sur vale y cuanto más escuro más abundantes entonces nos pusimos a mirar estas que en particular estas que son muy abundantes acá en todos sitios y no ocurren casi o no ocurren del todo en el norte y eso estamos tratando de mirar ahora quién son que hacen que tienen de particular que tienen de diferente y por qué eso ocurre si no creo que está random pero sí que hay diferencias también entre idiomas algunas que ocurren en unos biomas y no en otros pero estamos mirando en una escala más continental en estos momentos sí no sé si se ve aquí se ve muy mal ¿no? bueno nada esto es son nada es solo para enseñar eso hay algunas que les llamamos cores que son las que están en todas partes y las accidentales que están ahí porque no se sabe bien por qué entonces estamos tratando de comparar para par las que son core aquí y acidentales allá o que son en los dos sitios core o que para tratar de ver sus abundancias si son abundantes qué hacen y qué tienen de particular ahora sí aparecen las las preguntas ¿no? varios tipos de preguntas como si vienen de los suelos por qué son muy frecuentes por qué son ubicuas etcétera y creo que ya voy terminando no tengo así una conclusión porque fue como un poco de mostrarles un poco lo que cómo se estudia el microbiome qué preguntas qué tipo de preguntas nos estamos haciendo y que una cosa que me gustaría determinar es que eso sí está pasando es una tendencia y no es una crítica es que yo también empecé como estudiante estudiando pitoplancton en el microscopio aprendiendo las especies y es muy importante y muy muy importante que se haga eso pero hoy estamos caminando hacia una visión más holística de los ecosistemas en que no hay más esas cajitas ¿no? si uno está ahí en una cajita tiene que salir porque esos organismos no viven solos y eso es el concepto del microbioma que los microorganismos viven e interactúan ¿sí? entonces lo que la dinámica que vemos ahí en esa en esa frontera del conocimiento es ir hacia una visión holística sin cajitas ¿vale? muchas gracias si se tienen preguntas ¿sí? Ah, por cierto los agradecimientos a todos los miembros del laboratorio a los financiación en particular a María Carolina a Clara Juan Pablo a todos los microsudacuas que participan en ese último estudio bueno muchas gracias Hugo creo que estuvo excelente la presentación vamos a dar un espacio de preguntas y como me olvidé decir al comienzo que los que están a través de YouTube podían preguntar voy a iniciar por la gente que está aquí en la sala tenemos un par de preguntas ya de YouTube pero vamos a darle prioridad a quienes están aquí entonces si quieren levantar la mano les voy a pasar este micrófono para que no se escuchen quienes están allá puedes hablar para ver si nos confirman si nos ya es cierto quería saber si en la red de Sudacua hay algunos estudios van a comparar algunos estudios que ayuden a caracterizar el ambiente de fitotelmata sobre todo fitotelmata abromelícola si ya que producen mucho metano quizás es de uno de esos consorcios bacterianos que usted referencia conozco varios colegas en Brasil que trabajan incluso con romelias con los ecosistemas dentro de las romelias como modelos de mudanzas climáticas y cambios climáticos por ejemplo hay bastante gente estudiando eso en el consorcio creo que no hay no hay nadie que trabaje con eso no no hay todo no 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 es si trabajamos más con lagos ríos pero si hay colegas que trabajan con eso y ahora se empieza a usar estas herramientas de metagenoma de secuenciación en esos ecosistemas pero es muy interesante mi pregunta es un poquito más técnica las secuencias las obtuvieron amplificando alguna región particular o todo el gen o metagenómica en general no hay las dos cosas en en los proyectos oceanográficos que presenté si son las dos algunas cosas básicamente para el público explicar que el metagenoma se secuencia todos los genes todos los genes todo lo que hay y te trae informaciones interesantes sobre funciones que están haciendo las bacterias ahí pero otra manera más barata más sencilla pero más completa para conocer la taxonomía de realmente quien está ahí secuenciar algunos genes marcadores y son amplificos y estamos haciendo los dos y casi todo en microsudagua estamos más con amplificos es más barato hay más datos básicamente no hay tantos pero en el mal ya casi se hacen los dos por rutina a lo mejor decir que dentro de la misma red si hay un interés en migrar hacer esta secuenciación de todos los genes estamos en eso hay una hay una iniciativa en la que estamos involucrados ahora de secuenciar los microbiomas de los de los ríos sudamericanos y con otro investigador en Estados Unidos pero necesitamos el dinero así que estamos en ese en ese proceso pero para allá vamos profesor muchas gracias por la presentación además que nos dejó muchas preguntas escogiendo todas las que como hablaste de métodos y nos muestras ahora digamos todo lo que se aburrió con la genómica o la secuenciación si nos puedas decir cuáles más digamos lo que tú ves como posiblemente las falencias que puede tener eso para darnos otra información que pronto está ahí todavía y que no se ha visto porque has descubierto cosas con el microscopio se descubre algo con esa técnica que nos decías de los cultivos se falló según tu punto de vista dice no eso no sirvió porque nos dejó esta técnica puede tener algunos puntos digamos en contra de un avance o nos nos encierra hacia otro punto nos mueve hacia otra dimensión que de pronto nos deja otras vacías y con eso también la última que es uno ve mucho también muchos artículos sobre la aparición ahora del machine learning y todas estas técnicas que te dicen que te resuelven las proteínas que llevan 30 años resolviendo en laboratorio y los grupos que tan poderoso va a ser eso con el trabajo que van a hacer ustedes lo van a incluir digamos como elemento de apoyo para decir no nos preocupemos por estas cosas que nos va a resolver ya no el conteo visual del humano sino el trabajo directo de la máquina haciendo esto y nosotros nos vamos a encontrar con otras realidades si nos puedes contar un poco de esas perspectivas que tienes ahí interesante gracias por la pregunta si en definitiva todos los métodos tienen limitaciones y esto lo que presenté no es como no es perfecto una de las vacunas que tenemos es que uno siempre cuando tienes la secuencia siempre tienes que compararla con algo para ponerle un nombre y el problema es que hay muchas cosas que no tienen nombre muchas secuencias que no se sabe lo que es y ahí entra justamente el trabajo de los taxónomos y y de y súper importante que es perdón especial los los eucariotos que son más fáciles de agarrar uno a uno identificar o activar eventualmente entonces hay que ese trabajo del microscopio identificar morfológicamente y ponerle una secuencia es súper importante para que después las bases de datos cuando vayas a comparar lo que encuentres en el campo te salga un nombre y hoy puedo decir que estudios taxonómicos siempre hay uno quizás uno 30 50% que es desconocido y cuando se va hacia los genes de metagenómica de todos los genes eso aumenta todavía más o sea hay mucho desconocido todavía que se tiene que trabajar con otras técnicas con otro detalle incluyendo técnicas más clásicas y el cultivo también hay que seguir haciendo esfuerzos para cultivar porque el cultivo es muy importante tener colecciones y para poder completar ese suelo y luego el machine learning ya se está usando también tenemos ya algunos proyectos que estamos caminando hacia ahí creo que es muy poderoso hay muchas cosas que los ordenadores pueden ver que nosotros no podemos porque viste es que está uno no consigue visualizar estos datos es muy para darles una idea un archivo de una muestra de circunstanciación puede tener gigabytes no cabe en un no lo abres no lo ves entonces uno no puede visualizar toda esta información de manera muy fácil creo que ahí los ordenadores con nuestra capacidad de cálculo nos van a traer cosas no sé si serán todas verdad o mentira pero alguna cosa creo que va a salir vamos a avanzar creo con eso mi pregunta es en la ignorancia de alguien que solo ve las posibilidades de esta de esta estella la primera es correlación a lo que señalaste que la digamos la definición de especie es algo que dirá digamos una nueva entidad o identidad aquí y digamos lo que ya representó en su momento respecto a otros organismos momento clave en las teorías de evolución y otras y otras cosas entonces que que se espera en ellos la evolución en estos sistemas pues será como otra cosa que habrá que crear y a propósito de los de los rangos digamos de estudios y cuando hablan de metagenoma es que llega digamos no solo a identificar entre comillas especies sino las diferencias que hay de individuos gracias y felicitaciones muchas gracias por abrir nuestros mundos varios es una excelente pregunta que bueno eso fue evolucionando también mientras fuimos avanzando inicialmente lo que hacíamos era por similitudes de la secuencia no sé si usted es taxónomo clásico que se pone los caracteres en las columnas y especies en líneas y se va poniendo para la cladística pues imagínese en una secuencia cada letra es un carácter y miramos similitud entonces se definió por convención que si la dos secuencias tenían similitud de por lo menos 97 y medio por ciento eran del mismo OTU OTU era el equivalente de especie para microorganismos que era Operational Taxonomy Units unidades taxonómicas operativas que servían solo para tener un concepto de especie ahí para trabajar lo que pasaba con eso y era muy problemático es que yo tengo un conjunto de especies acá que las comparo entre ellas y formo mis OTUs y Juan Pablo tiene otras muestras con otras secuencias que las compara entre ellas y forma sus OTUs pero sus OTUs aunque podría ser la misma especie son secuencias con senso entonces no se podría comparar porque la mía es distinta de la suya porque la mía depende de las mías y la suya depende de las suyas entonces no eran intercomparables los estudios y eso era un problema muy grande ni siquiera la diversidad de Shannon y todo no eran comparables porque dependía las OTUs dependían de las secuencias que estaban en ese set de datos entonces se abandonó eso y eso es muy reciente de cinco años quizás se abandonó las OTUs y toda la literatura que estaba para atrás con OTUs así que las secuencias no porque quedan brutas en bases de datos y se pueden reanalizar y lo que se usa ahora son ASVs que son Amplicant Sequence Variants que son variantes únicos o sea solo se agrupan lo que es cien por cien igual ¿qué es lo que pasa? es muy útil porque ya se puede comparar estudios las secuencias son idénticas o diferentes varían en un nucleótido dos o tres ya son ASVs diferentes el inconveniente es que el ASV está más lejos del concepto de especie no es una especie y el ASV es una ya vamos hacia individuos o hacia subgrupos subespecies y entonces hay muchas cosas que se ve con OTUs que hace mucho sentido biológico y que no se ve con ASVs porque ya hay demasiado detalle eso es como lo veo eso es todo lo que enseñé de las que están en todas partes lo hicimos con OTUs con ASVs y cambia drásticamente la visión porque estás mirando hacia subpopulaciones o estás mirando a algo que se parece más con una especie que tiene más sentido biológico lo que pasa en bacterias no hay aislamiento sexual hay transmisión horizontal de genes hay una serie de cosas que la definición de especie no es por ahí pero tal vez tratando de juntar algo que dijo Hugo y es uno de los retos es usar esta forma de diferenciar las que tenemos y juntarlo con la información ecológica entonces este tipo de estudios como los que mostró Hugo del Tara si nos da la oportunidad de poder ver cada cada grupito cada caja que armamos como se distribuye y Hugo mostraba que teníamos bichos que se llaman igual pero que hacen cosas distintas y yo creo que el reto justamente es usar la información de campo pero para esto tenemos que juntarnos tratar de hacer estudios de mayor escala para tratar de empezar a identificar los detalles y a lo mejor ahí el machine learning y todas estas cosas nos ayudan porque imagínense lo que es extraer la información de cada llamemos individuo su variación espacial si tenemos 45 mil especies cierto entonces claro son retos que creo que están por delante vale yo creo que voy a hacer dos preguntitas del youtube que son más técnicas si son más técnicas aquí hay una que dice que cómo se puede utilizar la electroporesis para hacer estudios de diversidad porque mostraste algo de esto y te voy a hacer la otra de una vez y dice excelente presentación doctor hubo cuál es el tipo de radiómetro que usan para medir la luz en el agua y si hay otros sensores de bajo costo primero la electroporesis dependiendo de la pregunta si aún se puede usar pero es muy cada vez menos se ve en la literatura porque el coste de la secuenciación es ya más abordable hoy no hacer amplicons no es tan caro y puede costar menos de 100 dólares 80 dólares o así por muestra y la información que tienes con DGG es muy limitada yo me acuerdo en una muestra se sacaba 5 o 6 bandas o sea 5 o 6 tipos de bacterias ya estaba bien y estamos mirando los 5 o 6 más abundantes cuando sabemos que hay 3 mil 5 mil en una muestra puede sacar poca información pero depende del estudio todavía se puede se puede usar porque no pero es cada vez menos común y los revisores seguramente te van a preguntar por qué no hiciste amplicons el coste es muy muy próximo y el otro del radiómetro este radiómetro es caro es muy caro mide no sabría decir el nombre la especificación pero sé lo que hace que es medir lo bajamos y mide la intensidad a cada longitud de onda desde UV luz azul luz verde puede sacar la inomidad de datos con esto y ver la penetración de diferentes longitudes de onda no sé si hay de bajo coste me imagino que sí hay unos que miden luz fotosintática activa que es un un rango de longitud de onda que te da menos información que te da luz que se puede ser usada por el quitoplankton pero aún así son caros estos no sé si ya se está desarrollando algo con este arduino pero creo que los los sensores son caros creo que no hay mucho por donde ir por ahora me parece bueno bueno primero pues muchísimas gracias por estar aquí por tu conocimiento a Carolina y a Juan Pablo por traerte y felicitarlos por estar en una iniciativa y claramente nos demuestra que la cooperación es la que permite que tengamos ese tipo de estudios que son costosos y eso ayuda en algo a que aprendamos y además disminuye el costo de un interés particular en los procesos de biodegradación de los microplásticos que tenemos en los océanos solo mencionaste un poquitín y mencionaste algún patógeno quisiera saber si en esa diversidad que tenemos en el océano se han hecho estudios específicos en la red que ya visualicen que tenemos comunidades con socios que sean capaces de aminorar ese daño que estamos causando con el uso de plásticos que llegan al océano de verdad no hable mucho de plásticos es uno de los pilares del proyecto atlanteco este del Atlántico son los plásticos muestreamos plásticos secuenciamos los microorganismos que están en cada trocito de plástico es un trabajo muy difícil porque tiene cada trocito de plástico es un mundo entonces lo que pasa con el plástico cuando se es una botella ella se va rompiendo en trocitos más chicos con el sol y tal y hasta un tamaño de microplástico y ese microplástico muchas veces es confundido por el soplanto porque tiene el tamaño del planto y se come el plástico en vez de comer el plástico y ese es un problema y lo que pasa con la degradación del plástico es que se rompe pero no desaparece se rompe en trocitos cada vez más chicos pero no desaparece totalmente entonces estamos dedicando mucho esfuerzo a mirar lo microplástico también y todavía no hay mucha información asistida o podría decir sistemática de microorganismos que degraden el plástico en estos proyectos en el campo en el laboratorio sí se desarrollaron algunas aíslaron algunas cepas y se pruebaron si hicieron pruebas pero en el campo no tenemos información sistemática de decir estos microorganismos están degradando el plástico no lo puedo decir todavía lo que sí sabemos que hay como una sucesión de colonización hay muchas diatomeas que forman un biopil que excretan muchos polisacáridos después hay bacterias que se instalan y hay como una sucesión pero eso depende mucho no solo del tipo de plástico del tamaño del plástico pero la edad del plástico cuánto tiempo hace que el plástico está ahí incluye mucho en la comunidad también entonces es muy complejo contar la historia de cada trocito de plástico lo impresionante es que estás ahí en el medio del océano a miles de kilómetros de la costa echas una red y sale plástico eso es muy importante y otra cosa que nos impactó mucho es un río como el Amazonas o el Congo que te imaginas que es muy pristino floresta y tal y hay plástico mucho plástico y eso nos dice que tenemos un problema lamentable escuchar eso pero yo también quería comentar lo que para mí me parece que es pedagógico para nuestros estudiantes y es que tú hablaste de técnicas que son altamente costosas cierto pero también le das un valor a los cultivables entonces me parece que también es importante que los estudiantes sientan que las tesis no tienen que ser únicamente con métodos independientes de cultivo biología molecular sino que también nuestros métodos cultivables nos dan luces muy importantes de la fisiología de estos organismos gracias vale pues creo que vamos cerrando de nuevo agradecerles por su presencia aquí hoy a los que están conectados online también gracias y a quienes van a vernos después ojalá que les parezca interesante bueno así damos por finalizada la charla gracias a todo el equipo que nos ayudó un aplauso para voy a estar en las próximas dos semanas vamos a estar la próxima semana la próxima semana vamos a tener un curso de citometría para análisis de criminales microdianas y bueno como dije esperamos que no sea el primero y que tengamos más en los próximos dos años y resulta el tema muchas gracias gracias